El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional realizó un análisis de las condiciones de vida de la población costarricense, según datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, en la presentación del análisis de la Encuesta Nacional de Hogares de julio de 2022. Como parte de los datos, indicó que la región brunca es la de menor ingreso mensual promedio por hogar, con 672.857 colones. En la zona rural hay 39.685 hogares que viven en pobreza extrema y en pobreza 94.991. De esos, en particular en la zona brunca, desde luego desde la región de Pérez Celedón hasta la frontera con Panamá, tenemos 45.382 hogares. Si lo multiplicamos por las tres personas que tienen cada hogar, son casi 150.000 personas que viven en pobreza. Es la región que en términos porcentuales es la más, la que menos ingresos proporcionalmente tienen, en términos de porcentaje. Sin embargo, en términos de cantidad de hogares no es tanta como la región central. La región central tiene menos porcentaje de pobreza, pero tiene más cantidad de personas. Además, se tiene que esta zona, el 34% de los hogares viven con ingresos per cápita inferiores a la línea de pobreza y 10.2% con ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria. A eso hay que sumarle que 45.382 hogares viven en la pobreza. Realmente, la zona brunca y la zona rural son zonas a las que hay que tener mucho cuidado, a las que hay que tener mucha atención, a las que hay que generarle políticas para cambiar esa situación porque realmente lo ameritan. También le puedo decir que hay otras formas de medición de la pobreza. Una medición es por pobreza multidimensional, donde se califican una serie de dimensiones, entre ellas la dimensión educación, la vivienda y el internet, la dimensión salud, la dimensión trabajo y la dimensión protección. También se tienen que diferenciar los dinamismos en los cantones, por ejemplo, Pérez Celedón, con relación a los otros seis cantones del sur. Hay cantones en donde hay un mayor dinamismo, incluso donde hay una mayor concentración de población, son más urbanos, tienen más generación de servicios y más oportunidades. También tienen más centros educativos, ya sean colegios o el INAH o lugares de educación técnica, como también sedes de las universidades. Por ejemplo, en Pérez Celedón hay prácticamente sedes de muchísimas universidades, en cuenta las universidades públicas. Entonces, ciertamente es diferente y se generan diferentes oportunidades por eso. De ahí que nuestra insistencia en que hay que buscar la manera de generar políticas claras y de generar, digamos, acciones concretas de reactivación económica en cada región, porque también en esos cinco cantones que usted cita, versus Pérez Celedón, pues habrían, digamos, mejores condiciones para producción de repente agroindustrial, en vez de ocurrirsele a uno de repente pensar en servicios de alta tecnología. Olman Seguras, director del CINPE UNAH, dijo que es evidente que para cambiar la dramática situación descrita, urgen políticas claras para promover el empleo decente, así como programas de vivienda inclusivos para toda la población. Hay que diferenciar ciertas políticas, pero hay otras que podrían ser generales para todo el país y que beneficiarían de una manera importante a la región brunca. Por ejemplo, los programas de vivienda para interés social y para clase media baja, si se impulsan a nivel de todo el país, definitivamente van a beneficiar a muchas personas en la zona azul. Si la banca les hace préstamos a las personas que lo están requiriendo en esas zonas, pues también se va a generar empleo, también se va a generar dinamismo económico, porque las personas que trabajarían en las construcciones, etcétera, podrían ir a comprar a los almacenes, a las tiendas, a los supermercados, y entonces se empieza a dinamizar la economía, aunque sea una política general. Pero también, usted lo dice bien, en cada uno de los sectores se podrían generar políticas particulares para esas regiones. Cabe indicar que la encuesta presentó una diferencia de ingreso mensual de aproximadamente menos 40% entre los hogares de una zona rural y la zona urbana. El ingreso menor es de 450.427 colones, lo que refleja fuertes distorsiones económicas en el país y grandes retos para las poblaciones rurales.